¡Muy buenos días! Nos encontramos en la secundaria número 9 de Mariana Sánchez y nuestro equipo se ha conformado por Alma, María y Brownwood. Nosotros vamos a hablar sobre los malos hábitos de ejercitación y trastornos alimenticios en chavos de 12 a 18 años. Como podemos ver, mi compañera María va a entregar unas cuantas encuestas para saber un poco sobre estos jóvenes. ¡Muy buenos días! Estas encuestas de tan solo 10 preguntas nos ayudarán a saber sobre la aceptación de los jóvenes, sus hábitos de ejercitación y sus hábitos de alimentación. Todo esto para obtener resultados congruentes y poder realizar nuestras encuestas de manera satisfactoria. Tener diferentes tipos de gráficos, los cuales nos ayudarían en nuestro proyecto transversal. en la secundaria número 9 de Mariana Sánchez. ...requiere al gasto de energía. Entonces, cuando no usamos la energía, aunque los alimentos no permiten, pero porque es un padre con muchas formas en el poder, ¿no? Son todos bien y ya estamos muy propensos. Y yo le meto a sacarlo con los fondos. Me gusta la policía. Me gusta la policía. Me gusta la policía. Me gusta la policía. Pues no voy a encargar y pues es que estoy haciendo. Me va a decir todo eso. Gracias a una presentación vía PowerPoint elaborada por el mismo equipo, se pudieron dar a conocer las características de los diferentes trastornos alimenticios que se ocasionan gracias a la falta de una alimentación rica en vitaminas, minerales y carbohidratos necesarios para el ser humano. También se propuso una alternativa de solución para el problema de la inactividad física en los jóvenes de 12 a 18 años. La nutrición, pues la ejercitación, enfermedades, alimenticias y todo eso. Y pues contesten lo más honestamente posible. No se las va a dar a todos, pero a todos. De los resultados obtenidos por las encuestas, pudimos saber más sobre estos jóvenes de nivel secundario. Primeramente, cada vez los atacan se encuentran en la etapa de la adolescencia, la cual es de suma importancia ya que se vuelven seres más independientes y comienzan a ver el mundo de una manera más madura. Según el psicoanalista Eric Erikson, se enfrentan a identidad versus confusión de rol, la cual tiene que ser resuelta sustantariamente para lograr un desarrollo saludable del yo. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, confusión de rol y trastornos alimenticios están de la mano, puesto que los trastornos alimenticios nacen de confusión de rol, puesto que los jóvenes se dejan influenciar gracias a los artistas, modelos o seres iguales. Son como unos títulos a la deriva, se dejan manipular a antojo. El sentido de quienes son pueden verse obstaculizados, lo que da un lugar a una sensación de confusión sobre sí mismo y su papel en el mundo. Todo lo contrario a lo que un joven realmente quiere ser. Quiere ser un ser único, que es una identidad y unas características que lo identifiquen de todos los demás. Al finalizar, maestros y alumnos nos dieron unas confusiones. Al finalizar, daremos unas fotos del trabajo grabado. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como llegamos un poco temprano, somos muy madrugadores, tomamos un receso antes de nuestras presentaciones. Y aquí unas cuantas imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Segundo C! ¡Gracias! ¡Segundo B! ¡Y gracias! ¡Tercero F! ¡Muchas gracias por su atención! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!